en el centro de la ciudad en 28 grados centígrados viento desde el sureste de 14 kilómetros por hora 48 solamente un 48 por ciento de humedad en el ambiente y presión de 1014 milibares condiciones estupendas esta tarde máxima alrededor de estos 28 grados centígrados tal vez pueda aumentar un gradito más la temperatura y eso será todo condiciones de cielo muy soleado con escasas nubes para esta tarde mañana también miércoles soleado con máxima de 28 el jueves principalmente por la tarde y la noche posibilidades de lluvia al paso de un nuevo frente con máxima de 27 que va a provocar descenso en la temperatura para viernes y para sábado con mínimas de 14 y 12 y máximas de 20 la lluvia se extiende de la tarde del jueves a la mañana del viernes el resto del viernes y el sábado solamente medio nublado y a partir del domingo otra vez días de cielo soleado el sol tiene su puesta el día de hoy a las 18 53 y la luna entrará este viernes en cuarto creciente iniciamos con toda la información buenas tardes